Eso dice, de esa manera Yo soy mentierro merense Lo digo de corazón Por eso a Matías Romero Yo le canto esa canción Por eso a Matías Romero Yo le canto esa canción Mi bello Matías Romero Yo siempre lo he de querer Porque es mi tierra querida Tierra que me vio nacer Porque es mi tierra querida Tierra que me vio nacer Aquí pasé mi niñez Encontré el primer amor Y aquí esperaré la muerte Cuando así lo quiera Dios Y aquí esperaré la muerte Cuando así lo quiera Dios Con cariño Para ti Yo soy mentierro merense Lo digo de corazón Por eso a Matías Romero Yo le canto esa canción Por eso a Matías Romero Yo le canto esa canción Esa iglesia la más hermosa Con repiquen de campanas Está San Matías Apóstol También la Guadalupana Está San Matías Apóstol También la Guadalupana Se miran las colombinas Volando en sus sermoleras En donde cantan alegres Al llegar la primavera En donde cantan alegres Al llegar la primavera Sabrosito ¡Epa! ¡Upa! Música Un saborcito 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 Un saborcito